Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es María García, por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. En este canal hablamos del cuidado del cabello, tanto rizado, como liso, como ondulado, como afro, cualquier tipo de cabello, siguiendo el famoso método Curliger, un poco modificado y adaptado a los tiempos que corre. Si no sabes lo que es el método Curliger, si muchas de las palabras que van a salir en este vídeo no te suenan, no sabes lo que son, te invito a que te pases por una lista de reproducción que os he preparado y que os voy a dejar aquí arriba enlazada, así como en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo, con los vídeos básicos para aprender a cuidar tu cabello siguiendo este método. Recordad que este método ni es solo para Curliger ni es solo para chicas, es un método válido para cualquier tipo de cabello. Si te gusta lo que ves no dudes en suscribirte a mi canal, en darle a la campanita para que Youtube os notifique las publicaciones de un nuevo vídeo y si quieres estar en contacto conmigo a lo largo de toda la semana, esta es mi cuenta de Instagram. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las mascarillas. Hace muchísimo tiempo que no hago un vídeo sobre mascarillas y hoy voy a hablaros sobre todas las mascarillas que he utilizado durante este año 2022 porque el año pasado, a final de año, cuando yo hago los resúmenes de todos los productos que utilizo durante ese año, no hubo un vídeo de mascarillas porque básicamente llevo un año y diez meses utilizando una única mascarilla, las que seguís habitualmente este canal, sabéis cuál es, y me cuesta mucho cambiar de mascarilla. Pero este año sí he utilizado algunas otras y por tanto vamos a hacer un vídeo resumen de todas esas mascarillas y al final del vídeo os voy a hablar de la mascarilla nueva que tengo ahora para cambiar y sobre un poco el ranking de mis mascarillas favoritas. Vamos a empezar pues por lo que os estoy contando. La mascarilla que he ido utilizando desde hace un año y diez meses aproximadamente, esta mascarilla que es la Miele Babassu, es una mascarilla que empecé a utilizar en el año 2020, la empecé a utilizar sobre marzo más o menos, la verdad que cuando te llega este botecito tan pequeño que cuesta alrededor de los 20 euros, la verdad que te llevas un impacto bastante importante porque yo, que tengo bastante pelo, que además es grueso, que me absorbe mucho producto, pensé que con esta mascarilla iba a tener para escasas tres veces, además pasaba de otras mascarillas en las que tenía que utilizar más producto y me parecía que esto iba a ser, pues nada, una pérdida de mi dinero constante. Sin embargo, me llevé una grata sorpresa y es que de esta mascarilla, que es mi mascarilla favorita, o sea, ya os lo estoy diciendo aquí al principio del vídeo, esta mascarilla la estuve utilizando el primer bote desde el mes de marzo del 2021 hasta el mes de noviembre de ese mismo año, es decir, unos seis meses aproximadamente y fue cuando me di cuenta de que pese a que es ser una mascarilla pequeñita, se necesita muy poca cantidad para sentir que tu pelo está saturado de producto y además tiene otros muchos beneficios. Para mí es una mascarilla ultra hidratante, es válida para todo tipo de cabello, tanto fino como poroso, no poroso, pelo grueso, para todo tipo de cabello, es una mascarilla que no pesa nada, es muy ligera y además tiene proteínas. Tiene bastantes proteínas, diría yo, y además lleva aminoácidos. Los aminoácidos es la parte más pequeña en la que podemos dividir una proteína sin que ésta pierda la esencia de proteína. Por lo tanto, es una proteína muy chiquitita, muy chiquitita, es la parte más pequeña de una proteína y al ser la más pequeña es la que más capacidad tiene para penetrar dentro de la hebra capilar. Esto, que puede parecer que es un beneficio, puede serlo o no, por eso a muchas personas este tipo de mascarillas les va muy bien, como es mi caso, que para mí es mi favorita, pero hay otras personas a las que no les viene bien. Hay personas que los aminoácidos no los toleran muy bien en su pelo y hay otras personas que les encantan los aminoácidos. Hay personas que necesitan proteínas mucho más grandes y hay personas que las necesitan más pequeñas. Eso es algo que, con tiempo, constancia, dedicación y paciencia, iréis aprendiendo a lo largo del método. Por eso muchas veces cuando preguntáis aconsejame una mascarilla para, pues no sé, por si de baja, pelo fino, no se puede aconsejar. La realidad es que vosotras debéis de conocer vuestro cabello, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y en función de eso, pues ir avanzando en el cuidado de vuestro cabello. En el caso de los productos, es muy difícil poder aconsejar porque algo que a una persona le puede ir bien, a otra, aun teniendo tu misma característica capilar, puede serle totalmente opuesta. Porque no solo depende del producto, depende de tus gustos, depende de tu hebra capilar, depende del ambiente que tengas fuera y depende del agua que estés utilizando, sobre todo en productos de limpieza y acondicionado. En cuanto a esta mascarilla, la primera, como os digo, me duró seis meses. Me compré un segundo bote, no tenía intención de cambiar, me parecía fantástica, hidrata un montón, me aporta esas proteínas que mi pelo necesita constantemente y, bueno, para mí fue un descubrimiento brutal. Se necesita poca cantidad y, además, algo que yo noté con esta mascarilla y por lo que hace que me cueste mucho cambiar de mascarilla es porque, además de todo esto que os llevo diciendo, es una mascarilla que me ha permitido rebajar el tiempo de exposición. Yo normalmente las mascarillas las suelo tener mínimo una hora y de hora hacia adelante. Las frutis de Garnier, por ejemplo, las tenía que tener dos horas y menos de dos horas no me hacían nada. Esta mascarilla es la única con la que consigo un tiempo de exposición de 30 minutos. Eso no lo consigo con ninguna otra y eso hace que mis rutinas sean mucho más rápidas y queráis que no, con un pelo como el mío, 30 minutos de mascarilla, o sea, me parece brutal. Otra de las cosas que he notado con esta mascarilla es que he conseguido espaciar las mascarillas. Antes las tenía que hacer cada, pues, una semana, luego pasé a tenerla cada 10 días, pero más de eso jamás. Con esta mascarilla he llegado a hacerla una vez al mes. Es verdad que una vez al mes es poco para mí, pero 21 días es lo que más o menos mi pelo necesita con esta mascarilla. No necesito mucho más. Entonces, ya no solo es que se necesita poca cantidad, que se necesite poco tiempo de exposición, sino que además las dilatas en el tiempo. Y eso, para mí, lo que ha condicionado es que esta mascarilla, que la empecé a utilizar en noviembre del año 2021, estamos a octubre ya acabando del año 2022, un año, y aún tengo mascarilla. Cierto es que este año he utilizado algunas otras, pero en muy contadas ocasiones. Siempre me voy a esta y siempre me decanto por esta. Hay otra mascarilla que me habéis visto mucho también, que la empecé a utilizar más o menos a la par con la mascarilla de Miele Babassu. La primera que me compré, pues, me compré más o menos a la vez esta. Esta es una mascarilla que, bueno, como veis, manteca pura. Es súper sólida, de aquí no sale. Es una especie de mantequilla y esta mascarilla a mi pelo le encanta. O sea, es una mascarilla que me aporta muchas cosas. Tiene proteínas también, es una mascarilla que hidrata un montón, me hidrata mucho el cabello, pero es que además tiene un montón de aceites. Es bastante pesada. No sé si esta es válida para todo el tipo de cabello, como es la Miele Babassu, pero esta mascarilla, para las personas a las que les gusta utilizar aceites en el pelo, esta mascarilla puede ir muy bien. Es una mascarilla que, en mi opinión y en mi pelo, se comporta fantásticamente bien y que no la utilizo más porque, a diferencia de la Miele Babassu, esta sí que la tengo que tener una hora. Y eso condiciona el que me cueste más ponérmela. Sin embargo, en mi pelo, que le gustan mucho los aceites y las mantecas, que mi pelo agradece mucho hacer prepús con aceites. Sin embargo, los hago menos de lo que debería porque me da bastante pereza. Entonces, esta mascarilla sí que me aporta eso, me da esos nutrientes, esos aceites que mi pelo necesita, además de aportarme la hidratación. Con lo cual, sí que podría ser para mi pelo un dos en uno. Me lo habéis visto utilizar después del verano porque sí que notaba que mi pelo necesitaba ese aporte de aceites y la verdad que me apetecía poco hacerme un prepú. Así que, en esos momentos, es cuando más utilizo yo este tipo de mascarilla. Esta mascarilla que me parece fantástica y que, a partir de ahora, sobre todo en lo que va de resto del año y hasta que la termine, la voy a utilizar mucho, me la vais a ver mucho en los vídeos porque quiero ir gastándola ya. Me queda bastante producto todavía. La quiero gastar porque tiene bastante tiempo y no quiero que se me pierda y no soy una persona de la que me guste tirar productos ni que se me pasen ni que se me pierdan. Así que, me estaréis viendo utilizando esta pues hasta que se me termine. Bien, esas son las dos mascarillas que yo llevo utilizando, pues eso, desde aproximadamente marzo del año 2021, la de Shea Moisture mucho menos, la de Miele Babassu de forma constante y son mis mascarillas por ahora favoritas. Hacia principios de año, más o menos, hice un vídeo donde os contaba si yo volviese a empezar el método Curlige, de qué productos utilizaría. En ese vídeo os hablaba de, bueno, pues como empezamos en el método Curlige, un poco a ciegas, no conoces productos y compras productos. Yo siempre recomiendo empezar por productos low cost, de baja gama, de bajo coste, porque si algo no te va bien o no te gusta, pues es mucho más fácil pasar a otro habiéndote gastado dos o tres euros que si te gastas 20 de mano. Yo me planteé esa pregunta, esa pregunta de qué productos, con qué productos me gustaría empezar si empezase el método Curlige y teniendo en cuenta que me hubiese decantado por productos low cost seguramente y que ahora, conociendo un poco más sobre los ingredientes, me hubiese decantado por productos que sean, pese a ser low cost, productos que tengan mejor índice de ingredientes. En ese vídeo os hablaba de esta mascarilla, es la mascarilla de naranja de Velvet que me acabé comprando. Me acabé comprando porque ese vídeo, aunque lo hice pues un poco a ciegas, sin saber qué productos, como cuando empezamos el método Curlige, después decidí comprarme todos los productos que salían en ese vídeo y empezar a probarlos. Esta mascarilla es una mascarilla que me sorprendió muchísimo, de hecho, si volviese a empezar el método Curlige, empezaría con ella, vamos, al 100%, porque es una mascarilla que es muy distinta a las mascarillas High Food de Fructis que son con las que yo empecé el método. Es cierto que con las High Food de Fructis, sobre todo con la de plátano, que es por la que me decanté para seguir haciendo hidrataciones profundas durante mis primeros tres meses en el método, esa mascarilla creo que, en comparación con una mascarilla como esta, tiene peor índice de ingredientes, a muchas personas les puede caer pesadas y sin embargo, esta mascarilla creo que es muy adecuada para todo tipo de cabello y una muy buena alternativa low cost. Me parece que funciona muy bien, yo las veces que la usé la tuve una hora y algo y la verdad que me funciona bastante bien y bueno, seguiré con ella hasta que la termine. Después sabéis que este canal se hace en base a peticiones y sugerencias vuestras. Cuando una pregunta se repite mucho, cuando una sugerencia se repite mucho, cuando insistentemente me hacéis las mismas peticiones, al final eso acaba siendo un vídeo de este canal, este canal siempre se hizo en base a vosotras. De hecho, este canal sigue a día de hoy porque sigue habiendo peticiones, sugerencias y preguntas y inicialmente este canal solo iba a constar de cuatro vídeos y ya veis en lo que estamos. Todo eso se basa en peticiones. Yo tenía intención de hacer un vídeo con los productos de la nueva gama Cool de Mercadona. Sin embargo, pues gracias a las peticiones constantes vuestras acabé comprándome toda la gama de productos y haciendo un vídeo que también os voy a dejar aquí enlazado sobre la gama Cool de Mercadona. En esa gama Cool hay una mascarilla, esta mascarilla de la que en ese vídeo os hablé bastante. Esta mascarilla es una mascarilla que en mi pelo no funciona nada. Es decir, me da igual ponerla que no, me da igual tenerla una hora que dos, me la quito del pelo y es como si no se me la hubiese puesto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no me la puedo utilizar porque lo único que hago utilizando esta mascarilla es perder tiempo. Entonces, veis que pese a ello me falta bastante producto. En parte porque la estoy utilizando para esos momentos en los que necesito depilarme, no tengo tiempo de ir a depilarme y paso la cuchilla. Lo pongo como base para depilarme a cuchilla. Para nada más. Esta mascarilla, posiblemente ahora que estoy haciendo este vídeo, la destierre y la done posiblemente a mi madre que tiene un pelo muy distinto al mío a ver si le funciona un poquito mejor de lo que me funciona a mí. Llegados a esta parte del vídeo, recordaros que todo lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionaros a vosotras, que estos solamente son vídeos de mis productos, de cómo me funcionan a mí porque seguramente de estos vídeos podáis sacar algo en claro y que podéis utilizar. Siempre os lo digo que nada nos funciona igual a todas y que la única forma de saber si un producto o no nos funciona o nos gusta es probándolo. Voy con la siguiente mascarilla, es una mascarilla que no es low cost en sí sino que es una mascarilla que me compré porque este año 2022 empecé a utilizar las arcillas como método de clarificado. Recordad que el clarificado del cabello es una fase o una parte muy importante del método fundamental, la hay que hacer siempre y hay que clarificar con la frecuencia que vosotras necesitéis. Yo este año empecé a utilizar las arcillas como método de clarificado. Es un producto que me funciona muy bien y que todo este año he hecho clarificados con arcillas. Cuando se hacen clarificados con arcillas se aconseja hacer hidrataciones profundas con mascarillas que no contengan proteínas. Así que lo que hice fue comprarme esta mascarilla de la gama Curly Love que no tiene proteínas. ¿Por qué esta mascarilla? Bueno, esta mascarilla me la compré porque a las que seguís habitualmente este canal sabéis que he probado toda la gama de Curly Love en distintas fases pero toda la gama y que de los productos de Curly Love hay dos que son mis favoritos dos de mis productos favoritos que es el acondicionador y la crema de pinar. La mascarilla no la había probado porque me cuesta mucho cambiar la miele babasu y bueno no sentía la necesidad de probar una mascarilla de este tipo. A raíz de empezar a utilizar las arcillas y más o menos en la misma compra me hice con esta de Curly Love que no tiene más proteínas. ¿Qué pasa? Que no me gusta o sea no es un producto que yo resalte por encima de ningún otro que haya utilizado que sea más barato y por tanto pues creo que cuando la termine porque si es verdad que como la utilizo con los clarificados y me pongo bastante cantidad tampoco es que me quede mucha pero si es verdad que esta mascarilla la voy a sustituir o sea la siguiente que me compre sin proteínas va a ser una buena mascarilla porque yo soy de la idea de que las que queremos cuidarnos nuestro cabello es fundamental invertir en una buena mascarilla una mascarilla que nos funcione y en una mascarilla que a mi entender sea buena para nosotras ¿vale? Entonces después de esta aunque no era mi idea utilizar una mascarilla sin proteínas porque las que seguís habitualmente este canal sabéis que mis mascarillas son siempre con proteínas porque mi pelo pide aporte de proteínas y me compré una que no fuese excesivamente cara precisamente porque solo la iba a utilizar para los procesos de clarificado con arcillas lo tengo claro cuando se me permiten a esta me compraré una buena mascarilla sin proteínas y ya para terminar el vídeo dos cosas por un lado la mascarilla que acabo de comprar la siguiente que voy a probar y por un lado mi top de mascarillas la mascarilla que me acabo de comprar es esta de Alma Secret es una mascarilla también con proteínas con bastante aporte de proteínas y que lo primero que me sorprendió al abrirla fue la textura no me imaginaba esta mascarilla para nada tan sólida tan densa mejor que sólida no me la imaginaba así y la he probado tan solo una vez a lo largo de lo que es el año que viene habrá una reseña sobre esta mascarilla que tengo que seguir probando aunque para desbancar a mi Miele Babassu va a tener que bueno pues que que sorprenderme más de lo que por el momento lo ha hecho me ha gustado solo os puedo decir eso pero por el momento quiero seguir probándola porque en un solo uso no soy capaz de hacer una reseña como se ve y el top de mascarillas bueno pues en la primera posición ya lo sabéis cuál es o sea mi mascarilla favorita es la Miele Babassu no hay otra como ella no hay ninguna otra que me funcione igual y si tuviese que seguir si no tuviese este canal posiblemente seguiría utilizando la Miele Babassu de contiene en segunda posición voy a colocar a la Shea Moistur porque a mi pelo le sienta fantásticamente bien y la única pega que le pongo es el tiempo de exposición y en tercera posición me cuesta escoger entre dos mascarillas una porque es una mascarilla sin proteínas que es la de Camille Ross que os voy a dejar aquí porque ya no la tengo esta mascarilla es fantástica maravillosa es la primera mascarilla que yo utilicé tras pasar de las low cost sigo pensando que es una mascarilla fantástica y que si me tuviese que decantar por una mascarilla sin proteínas sería esa tampoco es que haya probado muchas pero esa me parece maravillosa estoy entre esa y estoy entre la Dream Cream de Lola Cosmetics esta es una mascarilla que cuesta muy poquito es una mascarilla que cunde un montón que vale para todo tipo de pelos otra cosa es que os guste o no si me tuviese que decantar entre una de estas dos aunque una no se parecen en nada por tipo de cabello para pelo fino la de Camille Ross esta puede caer pesado según que tipo de cabello y según que personas aunque hay mucha gente con pelo fino que utiliza la Dream Cream entre Lola y le va fantásticamente bien es una mascarilla muy barata que dura un montón yo con mi pelo la primera vez que bueno la vez que utilicé esta mascarilla la tuve seis meses me pareció maravillosa fantástica y con una relación calidad-precio insuperable dicho esto doy por concluido este vídeo espero que os haya gustado que os haya servido de inspiración y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo que seguro seguro es sobre más productos que he utilizado a lo largo del año 2022 nos vemos en el siguiente vídeo besitos y disfrutad de la semana